Universidad Estatal de Milagro para el Cantón San Francisco de Milagro Progreso y desarrollo, recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios de Milagro del siglo XX Vistazo al pasado y al presente para construir el futuro Luces y sombras de las cinco empresas íconos de Milagro José Quirós Ricaurte Entre los agricultores e industriales que ha tenido Milagro Destacó sobremanera don José Quirós Ricaurte Por sus múltiples actividades que hizo que se lo considere un hombre de empresa excepcional Nacido en Tixán, provincia de Chimborazo, el 29 de enero de 1907 Fue hijo de José Pablo Quirós Navarrete Nacido en La Tacunga y de Zoila Ricaurte Vallejo, nacida en Río Bamba Siendo sus hermanos Alejandrina, Jorge, Pablo, Julio y Samuel Quirós Ricaurte Este último, el 14 de mayo de 1966, fue presidente del Consejo Cantonal Con funciones de alcalde por decreto número 246 hasta agosto de 1967 Años antes, ocupó el cargo de comisario municipal José Quirós Ricaurte, no solo para la familia Quirós Un hombre próspero que llegó a Milagro desde muy temprana edad Con la intención, el objetivo de trabajar, trabajar y trabajar Ese señor, ese señor sí que fue, a pesar de no ser milagreño de nacimiento Uno de los prohombres de aquí de Milagro Porque ese sí fue un verdadero emprendedor Yo recién graduada del Colegio Elisal de Vera Supe que había una vacante en las oficinas de él Y un día me acerqué Y entonces me atendió gentilmente el hijo, don Cleber Quirós Y entonces me dijo que efectivamente había la vacante Y que, como él me conocía mucho Entonces no tenía necesidad de estar escogiendo a las chicas Porque él ya me conocía desde hace muchos años Y me dijo, el trabajo es suyo Una gran persona No era lo que me habían necesito Sí, un señor serio, bien puesto No muy elegante Pero linda persona, linda persona En el poco tiempo que lo traté Llegó a Milagro a comienzo de los años 30 En donde se dedicó al comercio y a la agricultura Siendo propietario de las haciendas Marlene, Batán, Soilita, Bellavista, San José y San Francisco En las que implementó modernos sistemas de irrigación Por aspersión y abonos de calidad Mejorando asimismo los cultivos de banano, café y cacao Su fuerte fue el banano Fue apodado inclusive el rey del banano Algunos bancos, ya creo que ya no están Algunos que estaban cerca de la estación Decían José Quiroz, el rey del banano Fue la base elemental dentro de la agricultura Se manejaba solo aquí en Milagro Yo no tenía que ir a las haciendas ni nada Todos los sábados llegaba el, como quien dice El capataz, el que administraba la hacienda allá Traía todos los documentos de allá Con croquis, con todo Y lo que yo hacía solamente era revisar Don Cleber revisaba, firmaba Y yo lo que hacía era cancelarles semanalmente O sea, era su secretario y a la vez era como su cajera Sino la que pagaba a los trabajadores Él llegó a tener tres, cuatro haciendas Haciendas bananeras Pero señoras haciendas, grandes Exportaba su banano Fuera de eso Tuvo piladoras Embasadoras de aguardientes Embasadoras de aguardientes Es decir Que tenía varios frentes Que él mismo se abría Emprendiendo Ese señor sí que merece Respeto Su recuerdo Y que era de sacárselo el sombrero Era en la misma casa de él La que es actualmente donde es la casa que tiene Chloe Morán Esa casa era del señor Quiroes Era una casa de arriendos también En la parte de atrás había muchos Muchos departamentos de arriendo Y todo eso tenía que ver yo Recorrerlos Cada departamento Recorrer Y exigirles que paguen la mensualidad Contrajo matrimonio con Judit Velázquez Pardo Con quien procreó a sus hijos Cleber José Marlene Y Zoila Siendo sus hijas Electas señoritas Milagro En los periodos 1952 1953 Y 1956 Respectivamente Marlene es la única reina en la historia de Milagro En ostentar esta distinción por dos años consecutivos Así también fue padre de José Ridby Quiroz Sea Marta Quiroz Sea Josefina Quiroz Sea Cielo Quiroz Nolivos Narcisa Quiroz Flores Fátima Quiroz Morán Francisco Quiroz Morán Melvin Quiroz Altamirano Y Kenia Quiroz Altamirano Ingresa en la vida política de Milagro En el año 1939 En que es elegido concejal Dignidad que la desempeñó consecutivamente en los periodos 1940 1941 1942 Y 1943 José Quiroz representa Una parte muy importante En el crecimiento agrícola de Milagro Y después repito Siendo un aporte en la parte cultural Con la creación del teatro y el cine De la envergadura Del tipo de Guayaquil Y también por qué no decir En la política En esa forma política sana Cuando la gente no quería ser presidente del consejo Porque era un gasto Y no un ingreso En 1951 Cuando presidía el consejo cantonal Edmundo Valdés Murillo Nuevamente asume las funciones de Edil Hasta el año siguiente En la administración municipal De Nicolás Lapente Acuña Siendo en esta administración Que se da inicio la obra Para la construcción Del primer alcantarillado Santario de la ciudad Entre sus múltiples actividades empresariales También se dedicó A la ganadería Y a la producción de aguardiente Siendo sus productos estrellas Los licores El pepo Y el milagreño Elaborados En 1961 Por la compañía Embotelladora de aguardiente Edagirsa De su propiedad Así como también A la producción de panela Él tenía una fábrica de alcohol Llamada el pepo Cerca del camal Aquí de Milagro Tenían ellos ahí No sé también qué pasó En ese lo administraba Este el hijo Este Cleber Quizás fue porque Eso se perdió Porque murió él Al poco tiempo Murió Cleber Quiroz Este hombre visionario Que fue mi abuelo Un hombre que ya había Una perspectiva De la comercialización De un alcohol No solo destilado Como la zona Milagro Bucay La troncada El triunfo Sino ya que lo quiso hacer En una cosa formal Una forma legal Y más que todo Dándole prestigio A la ciudad Porque Milagro Era conocido No solo en ese tiempo Por la piña Porque Naranjito Pertenecía A Milagro En ese entonces Sino que también Fue el alcohol Con pepo y milagreño Que se distribuían No solo en la costa Fue un trago Se puede decir Que se vendió mucho En la región interandina Dedicó sus mejores esfuerzos A la modernización De la industria Cinematográfica Y Milagro Con la construcción Del Teatro Quirós En 1957 Considerado El mejor local De espectáculos De su época El Teatro Quirós Nace más allá De un propósito lucrativo O un objetivo de negocio Como un hobby La distracción Diversión Recuerden que En Milagro El tema del cine O de las películas No el teatro Arranca en la escuela Valdés De ahí se proyectaban Ahí también había un ritmo De boxeo La escuela Victoria Concha Es el detonante Es el pionero En la situación De proyección de películas Después se crea El Teatro Valdés Que los historiadores Y la gente del pasado Saben que Fue en terrenos El ingenio Donado por Don Rafael Valdés Más adelante Pasan a ser De la sociedad Sabinovich No recuerdo El apellido Con la otra persona Familia del recordado Y entrañable amigo Ricardo Rodríguez Separovich Abuelo de él Posteriormente Lo adquiere Humberto Centanaro Montepagano Y para el año De 76 Pasa una sociedad De Humberto Centanaro Con Francisco Parodi Entonces había solo Este cine Que después se lo conocíamos Como Rex Por razones políticas Los señores Centanaro Que Tenían Chicho El Teatro Quiroz Que se lo había Alquilado Al suegro Don Pepe Quiroz Y el otro El Rex El viejo Rex Que era Del viejo 80 Del padre Pero como les tocó Estar Algún tiempo Por los techos Entonces Tuvo Tuvo que hacerse cargo Pelimex Supongo por las deudas Supongo No me consta No sé Pero supongo Que Tuvo que hacerse cargo De los signos Sin embargo Con el correr De los años Esta empresa Va a sufrir La ausencia De sus propietarios Y ciertos Deterioros En su Infraestructura Que obligará A cerrar Sus puertas Por un tiempo Y a nombrar Un nuevo administrador Que se encargará De adesentar Sus localidades Bajo la Multinacional Pelimex De México Industria Cinematográfica Encargada De la comercialización De películas mexicanas En América y Europa Con lo cual El Teatro Quirós Entrará a una nueva etapa De modernización Que se mantuvo Por varios años Hasta que Humberto Centanaro Gando Yerno de José Quirós Ricaurte Asume como nuevo Propietario Era muy amante Del cine Llegaba normalmente Al Teatro El 9 de Octubre Que era en la parte central De Guayaquil Ustedes sabrán El Teatro 9 de Octubre Ya ha remozado hoy Pero ahí tenía Unas características especiales Mi abuelo dijo ¿Por qué no tenerlo En Milagro? ¿Y por qué no Tenga la población La oportunidad De tener un cine De primera? Porque no sé Si ustedes habrán tenido La oportunidad De estar allá Y el cine Era butacas Pullman Con el telón Teatro para eventos Entonces era un cine De primera Con capacidad De 600 personas Para lunetas 100 para palco Y cerca de 100 Para galerías Que eran utilizadas En muy pocas veces Entonces este matiz Fue algo atractivo Para el cantón Le pide a un arquitecto No recuerdo el apellido Que le haga una réplica Del Teatro 9 de Octubre Claro, una forma más pequeña En la parte de la fachada Pero prácticamente Con iguales dimensiones En la parte interior El Teatro Quiroz Después pasó A ser administrado Por películas mexicanas A conocerla como Pelimex Esta tenía sus oficinas En Guayaquil En el Teatro 9 de Octubre Y en ese entonces También estuvo Don Eduardo Piedra Como administrador Aquí en Milagro La etapa O periodo En que estuvo Hecho cargo De los cine De aquí de Milagro Pelimex La transnacional La poderosa Películas mexicanas Al hacerme cargo De los cines Tenía que hacer Todo Inclusive La labor De marketing Entonces En las volantes Que se cagan Con los estrenos ¿No? Yo Para no ofender a nadie Decía Nueva administración Muchas experiencias Adquiridas A través de los Sin fin De espectáculos Que se daban Pero la elección De Reina de Milagro Fue algo especial Yo me recuerdo Más o menos Desde el año 69 Tengo 55 años Marta Burgos Que fue Isabel Pombo Moreira El 73 Y Me recuerdo Desde el año 69 Exactamente Con Marta Burgos Me parece que fue Reina de Milagro Iban las barras Las incorporaciones Las incorporaciones La extensión universitaria Lo que hoy es un Emmy El año de 1974 Realiza su primera promoción E incorporación Esto es histórico En el Teatro Quirós Un cine que Si es verdad Pues para nuestra época Era lo mejor En eso había muchos eventos Como por ejemplo La elección De Reina de Milagro Que desgraciadamente Ahora ya no hay Donde hacerlo José Quirós Ricaurte Su patrimonio Lo conformaron Las Hacienda Marlene Hacienda Batán Hacienda Soilita Hacienda Bellavista Hacienda San José Hacienda San Francisco Fábrica de Licores Edagirza Teatro Quirós Todo lo cual En la actualidad Estaría valorado En 30 millones De dólares Luego del golpe De estado En febrero De 1972 Que derrocó Al gobierno Del doctor José María Velasco Ibarra Y que la historia Recuerda Como el carnavalazo Las propiedades De don José Quirós Fueron intervenidas Por el gobierno De facto Del general Guillermo Rodríguez Lara Argumentando deudas Con el desaparecido Ministerio de Hacienda Por concepto De valores A pagar Al impuesto A la herencia Mismas Que posteriormente Fueron llevadas A remate Siendo adjudicadas A otro Propietario Y de esta manera Fue despojado En gran parte De sus bienes Ya mi abuelo El año 68 67 Le dio en sesión A Humberto Centanaro Yerno de él Para que maneje el cine Y Humberto Centanaro Incursiona ya En la parte política No podía estar en el cine Y todos sabemos Lo que pasó Con el carnaval Los que en ese entonces Todos los de ese entonces Sabemos del famoso Carnavalazo Del 72 La caída de Velasco Ibarra Y la larga dictadura Que se vino Eso mermó Las posibilidades De en ese entonces Que la familia Estuviera al frente Del cine Desgraciadamente No sé qué pasó Y el teatro Ya todos conocemos En lo que fue a parar Ya no hay cines Aquí en Milagro Teatro, cine Como lo queríamos llamar José Quirós Ricaurte Entre sus múltiples Actividades Empresariales Y sociales Fue presidente Del Centro Agrícola Cantonal Y miembro De diversas instituciones De Milagro Y artífice Para la creación De otras A comienzo De los años 60 Se radicó En Guayaquil Y a la edad De 64 años Su salud Empezó a deteriorarse Falleciendo El 28 de diciembre De 1970 Sus restos mortales Descansan En el cementerio General de Milagro Dejando una estela De trabajo tesonero En todo aquello Que emprendió En el mundo empresarial En beneficio Del progreso Del cantón Y la región Cuando yo lo conocí A don José Era un señor Bajo Rezanchito Gordito Gordito Pero con una personalidad El señor Siempre Demostraba Pues no Esa elegancia De él Esa postura De él Muy caballero Muy humano también Porque si él No hubiera sido humano Me hubiera dicho Como ahora Tantos jefes Ahora no Usted ya renunció Se fue Ya está otro ahí Y ya no le dan Mi oportunidad Siquiera para decir Vas a ir a otro puesto No Él no Él muy Ese es su puesto Me dijo Continúe hasta cuando Usted desee Porque aquí había Muchos ricos O tal vez Hasta más ricos Que don Pepe Pero que ninguno Tenían la visión De él Para los negocios Tantos jefes 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 Gracias por ver el video.